La muerte de una persona en ocasiones es una esperanza de vida para alguien más, como el caso del joven Felizardo Ruiz Gagiola, de 32 años de edad, originario del ejido águila azteca en la villa de Ahome, quien lamentablemente falleció a consecuencia de traumatismo cráneo encefálico severo, luego de ser atropellado el pasado domingo por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Tras el fallecimiento, la familia cumplió lo que el joven había pedido cuando tenía vida, que al morir se donaran sus órganos. Pues la doctora, la doctora nos llamó y nos dijo, quiero platicar con ustedes, dijo su hijo, no tiene nada ya en este mundo, mire aquí están las tomografías y nos las enseñó todo esto, ya no vive todo esto, ya no reacciona, ya no tiene nada que hacer. Y entonces yo les quiero decir con mucho respeto, dijo que hay otras personas que están necesitando lo que él tiene. En medio del dolor por la pérdida de su hijo y durante los funerales, la señora Célida Gagiola informó que aún cuando no conoce a estas cuatro personas que recibieron a través de un trasplante multiorgánico las córneas, los riñones y el hígado de su hijo, desea que vivan una larga vida. El retiro de los órganos y tejidos se registró el pasado martes y fueron enviados para otras personas a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Seguro Social en Ciudad Obregón, Sonora, donde ahora dos personas tienen una nueva oportunidad de vida y dos más recuperaron la vista. Por su parte, el padre de este joven, Felizardo Ruiz Llanes, comentó que el responsable, según testigos, fue un elemento inactivo de la Marina del sector naval de Topolobampo y quien presuntamente conducía a un vehículo Volkswagen Bora, en el cual después se dio a la fuga. Detalló que incluso se llevó la motocicleta itálica de color rojo de su hijo, arrastrando a unos 500 metros, donde se detuvieron para removerla y finalmente se la llevaron para que no quedara evidencia. Según el parte informativo de tránsito municipal, el hecho se registró el pasado domingo, a la 1 con 25 minutos, sobre la carretera al acceso al Águila Azteca, donde al llegar encontraron a dos jóvenes lesionados, Felizardo Ruiz Gagiola, de 32 años, quien falleció, y Juan Carlos Leyva Niebla, de 21 años, quien aún permanece hospitalizado con lesiones de gravedad. Cabe mencionar que hasta el momento la vicefiscalía no ha acudido a ese lugar a realizar las diligencias para la integración de la carpeta de investigación. Tampoco se han revisado los daños en el golpe del vehículo del presunto responsable y es que la familia solo pide que se haga justicia, ya que por tratarse de un servidor público, temen que la investigación se entorpezca o que los altos mandos de la marina incubran al presunto responsable. Con imágenes de Martín Ruiz, Ernesto Torres, en Fórmula Noticias.